La soledad se hace caer en mí y la noche parece un desierto Pero llegas tú con tu inmensa luz y te dejaré a sueñar en mis sueños El cielo viste un color azul parecido un suspiro del cielo De solo saber que te voy a ver y regalarte todos mis momentos Vas a verme llegar, vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben la falta que me haces en mi corazón Si no vas a verme llegar, vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón ¿Por qué puedo callar mis palabras y escucharte en mi entorno? ¿Por qué puedo esperar para verte y tenerte aquí sin soñar? Vas a verme llegar, vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón Si vas a verme llegar, vas a oír mi canción Si vas a verme llegar, vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón ¡Viva la llave!